La meditación de la bendición de útero. La meditación de útero. La meditación de útero. El peso de los brazos en tu regazo. Toma una respiración profunda y siéntete centrada en tu interior. Lleva la conciencia a tu útero. Ve, siente o imagina que tu útero es como un árbol con dos ramas principales, con las hojas hermosas y frutos rojos como joyas en los extremos. Siente o imagina que las raíces del árbol crecen hacia abajo, en lo profundo de la oscuridad de la tierra. Ahora, conectándote y anclándote, permitiéndote recibir la energía dorada en tu útero. Siéntete enraizada y equilibrada. Ahora, permite que la imagen del árbol del útero crezca hasta que las ramas se separen a la altura de tu corazón. Mientras conectas con esta imagen, ve, siente o imagina que tu centro del corazón se abre y que un flujo de energía circula hacia abajo por tus brazos hasta tus manos y tus dedos. Siente la conexión amorosa entre la tierra, tu útero y tu corazón. Todavía, con la conciencia puesta en tu corazón, levanta tu mirada y ve o siente que las ramas del árbol siguen creciendo hacia arriba hasta acunar a una luna llena por encima de tu cabeza. La belleza de esta luna te baña con una luz pura, blanca y plateada que te acaricia limpiando tu aura y tu piel. Ábrete a recibir la luz de la luna. Ahora, deja que entre por tu coronilla y llene tu cerebro con la luz. Relájate más todavía y recibe esta luz en tu corazón. Relájate aún un poco más. Abre tu útero y permite que la energía llegue a él en una bendición. Relájate aún. Relájate aún un poco más. Relájate. Relájate aún un poco más. Relájate aún un poco más. Relájate aún un poco más. Relájate aún otro fø — es cierto cuVA. Relájate aún el tactics igualdó. ¿De usar para innovadoras según el cuerpo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.